Hola, vamos a discutir ahora, en un vídeo anterior discutimos a somas telescópicas, ahora vamos a discutir productos telescópicos. Las voy a mostrar con un ejemplo, un problema, que fue tirado de un programa de entrenamiento olímpico en matemáticas para estudiantes del octavo y de nuevo ánimo de ensino fotovoltaico. Y él utiliza ideas de un problema con una secuencia recogida. He definido una secuencia recogida, en el primer termo, o aún, y ahí la ley de recogida. ¿Cómo depende? El termo N más 1 del termo anterior, del termo NS. Es una secuencia recogida no lineal. Aquí está el cuadrado. Es una secuencia recogida no lineal. El problema está pidiendo probar, probar, que este número es divisible por 4, e ISO no depende de él. Es para todo él. El número entero, ISO tiene que ser verdad. ¿Cómo hacer esto? El primero paso, vamos considerar, vamos considerar los inteiros positivos. Aquí es N mayor o igual a U. Vamos considerar los inteiros positivos. Y vamos considerar cuando N igual a U, el limite inferior. Entonces yo voy a pegar esa expresión y avaliar, esa raíz cuadrada, y avaliar cuando A, cuando subí dice U. Ese número fue dado. O simplemente aquí, esa será como? Coloco A1 aquí, el mismo cuadrado, 14 cuadrados es de los 24, paso a cuenta, y el resultado es 24. Entonces, para A1 es verdad, 4 dividido 24. Y eso está aprobado para A1, el punto de partida de la recogencia. Ahora vamos a pensar de forma genérica, para otro valor de N cualquier, a ley de U. Vamos a partir aquí nuevamente de la ley de recogencia. Yo tenía esta ley de aquí. Y ahora vamos a hacer un artificio matemático que va a permitir utilizar la diferencia de cuadrados. Entonces, yo voy a estar todos los dos lados. Vamos a poner A1 más 1 menos 2. Aquí, A1 o cuadrado tiene menos 2, menos 2 menos 4. Y aquí, ahora hay una diferencia de cuadrados. Entonces, voy A1 más 2, que multiplica A1 menos 2. Y es justamente ese artificio que va a permitir usar el producto del telescopio. Entonces, esa línea ahora, este pedazo, y este otro pedazo, voy a escribir para diferentes valores de N. A1 más 1 menos 2. A1 más 1 menos 2 es A1 más 2 multiplicado A1 menos 2. Y ahora voy a gastar A1. De N más 1, paso para N. De N paso para N menos 1. De N paso para N menos 1. Y la próxima ecuación, voy a gastar A1. De N paso para N menos 1. De N menos 1 para N menos 2. N menos 1 para N menos 2. Y yo voy a gastar A1 hasta llegar a la última ecuación, que va a ser 4 horas. 4 horas. Menos 2. Va a ir a perder de la anterior. O A1. A1 aquí. A1 más 2 es A1 menos 2. Y en este punto, que van a aparecer los productos del telescopio. Yo voy a multiplicar todas las ecuaciones. Membro a membro. Ahora voy a multiplicar todo este lado. Y todo este lado. Ahora, ¿por qué no aparece el producto del telescopio? Penseme en aquí, este somando, este termo, aparece de un lado izquierdo y aparece de un lado derecho. Este de aquí simplifica con este de aquí. Y este somando también aparece aquí. Este termo aparece aquí. Y este de aquí va a simplificar con un que no estoy escribiendo de este lado. Y inmediatamente, en el lado izquierdo, sobró solamente este de aquí. A subíndice N más 1 más 2. Y en el lado derecho. Y en el lado derecho. Y en el lado derecho. sobran más de 1, ¿ok? Sobran todos los que den más. Sobran todos los que den más. Y ahí no sobra este, que no simplificó con leñón. Pero sobran 2, a N más 2, a N más 2, a N menos 1, más 2, a T o a 1, más 2. Y ahí no sobró a 1, más 2. Que no simplificó con leñón. No, esa va a ser la primera parte. Ahora, vamos a hacer otro artículo también. Vamos a abordar la secuencia de partidas. A definición de... Esta fue esta línea aquí. El dado dice otro problema. La secuencia recogente fue definida así. Aquí simplemente hemos de escribir en lugar de N más de sub para N. Voy a escribir para N. Simplemente voy a tirar un aquí y tiro un aquí. Entonces, escribirlo para N. Y ahora, ese menos 2, voy a pasar su mano. Voy a pasar un otro lado. Entonces, llego en esta expresión de aquí. Y ese es el punto que yo voy a tener que trocar a N más 2 que aparece aquí. A N más 2. Voy a trocar por A. Subirse N menos 1 al cuadrado. Este termo de aquí voy a trocar por A. N menos 1 al cuadrado. Y voy a hacer lo mismo para todos los termos. Este termo de aquí seguido esta misma lógica. Voy a trocar por A. N menos 2 al cuadrado. Estos dos últimos yo consigo calcular directamente porque A1 fue dado. A1 igual a 14. Entonces, A1, 14 más 2 es 16. 14 más 2 es 12. Con esto, no necesito trocar. Mas, los anteriores yo voy a trocar utilizando esta expresión de aquí. Entonces, con esto, ahí entonces, llegan en qué punto? Que yo A subí de Cn más 1 menos 2. Yo A subí de Cn menos 1 al cuadrado multiplicado A subí de Cn menos 2 al cuadrado. Y aquí termina, ese proceso continúa y termina en 16 y 12. El próximo paso es construir la raíz cuadrada que está perdiendo problemas. Entonces, multiplico por 3 los dos lados de esa ecuación. De un lado izquierdo multiplico por 3 y de un lado derecho también tenga que multiplicar por 3. Esa multiplicación por 3 es 12 veces 3 y 36. De un lado derecho. Y el próximo paso es echar raíz cuadrada en los dos lados. Y este es justamente que yo tengo que encontrar y mostrar que L es divisible por 4. Pensar, aquí está con N más 1 pero eso no es valioso para todo N. Entonces, va a ser valioso para N y va a ser valioso para N menos 1 y N menos 2 y N menos 3. A partir de esta línea para pasar para la próxima tengo que echar raíz cuadrada a mejor lado. Raíz cuadrada de este término desaparece o parado. Raíz cuadrada de este término desaparece o parado. Raíz cuadrada de 16 4 Raíz cuadrada de 36 6 Y ahora aquí yo encontré un número que es un producto de varios números. Es un producto de varios números. Con la particularidad de que un dos términos de ese producto es O4. Significa que yo voy a poder dividir por 4 porque si O4 es un dos términos yo puedo dividir por 4. O4 va a dividir todo este producto O4 divide todo este producto y como O4 divide todo este producto O4 divide a raíz cuadrada y es justamente que yo quería probar O4 divide a raíz cuadrada e eso no depende de él es valido para todo él. Ahora sea a demostración que el procedimiento funciona para todo él. noten la idea centrada aquí fue conseguir llegar a este punto y para eso obtuve que usaron un producto que les toco que normalmente es multiplicar un conjunto de ecuaciones y ir simplificando de ellos. Ahora eso a la próxima hola tengo un detalle que quería esclarecer aquí ayer usó esta esta igualada en tu punto de partida y para apontar al producto telescópico yo usé estas uvas metadas este pedazo y este pedazo y ahí ejecuté todo proceso producto de la copa no final hay ente H2 en este tipo de raíz cuadrada de aquí el 3 que multiplica a n más sub menos 2 perceba que este a subíndice n más sub menos 2 yo puedo trocar esto va a ser perdido también si yo troco o n más sub menos 2 por n al cuadrado menos 4 ok o n más sub menos 2 es igual a n al cuadrado menos 4 el resultado es o menos justamente lo enunciado venía con n al cuadrado menos 4 para no existir discrepados simplemente podían haber usado esto o podían haber usado este punto a veces sería sido mío a partir de este punto o resultado no es consistente a veces hasta la próxima